POOL SIGN consiguieron repeler el mal lo suficiente como para que Kung Lao escapara de ese reino oscuro y controlara sus demonios interiores. Tocado, pero no hundido, Kung Lao existe ahora como agente de la venganza. No mostrará piedad ante el mal. Tras la caída de Shinnok, Johnny Cage hospitalizado le pidió a Jax que lo sustituyera como líder de su pelotón. Jax aceptó. Era su oportunidad para pasar tiempo con Jackie y protegerla. Al subir a su transporte tras una misión ordinaria, los peores miedos de Jax se hicieron realidad. El mercenario Aaron Black surgió del muelle de carga y disparó contra los jóvenes héroes. Por suerte para Jackie y compañía, los rápidos reflejos de Jax y sus brazos a prueba de balas rechazaron los disparos del asesino. Jax inmovilizó deprisa a Black para caer después desvanecido mientras una mancha roja cubría su pecho. Agotada por las penurias, Sonia cayó en un profundo sopor y comenzó a soñar. Kano retuvo a Jax y Cassie como rehenes. Obligó a Sonia a elegir cuál de los dos viviría y cuál moriría. Al no poder liberar a ambos, Sonia eligió a Cassie y gritó mientras Kano mataba a Jax ante sus ojos. Johnny la despertó. Mientras aún gritaba, le traía terribles noticias. La bala de un asesino había matado a Jax. Después de derrotar a Shinnok, Henshi se unió a Takeda en su búsqueda de venganza por la muerte de su madre, Tsuchini. Sus viajes los llevaron a una cueva en la que él y Takeda liberaron a Teiben, quien estaba encerrado en una estalagmita. Kenshi contó a Teiben que su hermano Deiben era el fundador del clan de asesinos Dragón Rojo y que no solo había matado a Tsuchini, sino también a sus propios padres. Unidos, Kenshi, Takeda y Teiben pusieron un cerco a la base del Dragón Rojo. Teiben cayó víctima de la ira de Kenshi. La muerte de Tsuchini estaba vengada. Kitana se encontró caminando por las calles de una ciudad deslumbrante. Se trataba de Edenia, un reino libre del mundo exterior. Y Kitana era su bella reina. Esta era la línea temporal que Raiden no había alterado. La tierra había sido destruida por Shao Kahn, pero Kitana había sobrevivido a la destrucción y unido los otros reinos para acabar con él. El resultado fue una paz duradera. Kitana despertó de su visión para encontrarse en el infierno. No era la reina de Edenia, sino una condenada del infierno. Y odiaba a Raiden por esto. El remordimiento por haber propiciado la resurrección de Shinnok acongojaba a Scorpion. Su deseo de venganza había puesto a la tierra al borde de la destrucción. Scorpion ofreció hacerse el Harakiri para lavar su ofensa. Pero Raiden sugirió una alternativa más provechosa. En lugar de la muerte, Raiden condenó a Scorpion a vivir. Le insufló una pequeña parte del poder del Jinsei y lo unió a la esencia de la tierra. Scorpion y su clan, Shirai Rai, protegerían al Jinsei y a la tierra para siempre. El gran maestro Sub-Zero sabía que su clan Lin Kuei necesitaría algo más que artes marciales para evitar futuras amenazas a la tierra. Encontró la respuesta en los límites helados del mundo exterior. Una dragona de hielo con una puesta de huevos. Con su habilidad de congelación, Sub-Zero incubó las crías de dragón que aceptaron a sus dueños Lin Kuei y su entrenamiento como monturas de combate. Gracias a su sección de jinetes de dragones, la ferocidad de los Lin Kuei se convirtió en legendaria. Nadie se atrevía a tener conflictos con la tierra. Superada por el esfuerzo, Melina se desplomó y sintió que su alma volaba por el éter. Se despertó en una cámara de incubación rodeada por incontables cámaras idénticas, cada una con una copia exacta de ella misma. Melina sintió que podía leer las mentes de las demás y ellas la suya. Vieron rápidamente las ventajas de que tantas guerreras feroces compartieran una mente. Mientras planeaban vengarse de sus enemigos, el artífice del despertar de Melina reía en silencio. Derrotado Shinnok, Takeda y su padre partieron en busca del asesino de su madre, un miembro del Clan del Dragón Rojo. La tecnología de las fuerzas especiales ayudó a Takeda a encontrar la base del clan y a disfrazarse junto con Kenshi para infiltrarse en sus filas. Dentro de la fortaleza de la montaña, Takeda descubrió un dragón de verdad, prisionero del clan. La criatura empleó su magia para averiguar el nombre del asesino y después transportó a Takeda y Kenshi a una cueva remota. Ahí descubrieron a un hombre encerrado en una estalagmita. El dragón había dicho que ese hombre tenía también motivos para enfrentarse al asesino de su chino. Takeda comenzó a liberarlo. La impresionante victoria de Cassie Cage sobre Shinnok hizo que Raiden le encargara una tarea importante, perseguir a un ladrón de almas. No hacía falta que le dijeran que el sospechoso podría ser Shang Tsung resucitado. Cassie se enfrentó al anciano Marchito al que había seguido desde el lugar de su último asalto conocido. Este luchó desesperadamente pero acabó derrotado. Mientras el anciano yacía agonizante ante ella, Cassie le preguntó su nombre. Con una mezcla de tristeza y alivio, este respondió Shujinko. 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 Tras su incursión en la tierra, Kotalcán se convirtió en objetivo principal de la vigilancia de las fuerzas especiales. Jackie Briggs fue la encargada de su supervisión. Jackie siguió a Kotalcán hasta una selva ecuatorial, donde entró en una pirámide oculta. En la pirámide recogió una calavera de cristal resplandeciente. Jackie atacó al emperador y huyó con el objeto. A Jackie la felicitaron por su trabajo, pero no podía evitar pensar que su intromisión era lo que Kotalcán siempre había querido. Por su papel en la salvación de la tierra, la familia de Kung Jin levantó una estatua a su imagen que se incluyó en la admirada colección de Raiden. Pero la mente de Kung Jin estaba con alguien que ya no era aceptado por su familia, Kung Lao. Kung Jin partió en busca de su primo y lo encontró en el infierno. Raiden creía que el alma atormentada de Kung Lao estaba atrapada para siempre sin la magia de Quan Chi para liberarla. Pero Kung Jin sabía que los Shaolin eran más fuertes que cualquier hechizo y juró ayudar a Kung Lao a combatir al mal que lo había cambiado. La tierra pertenecía a Shinnok. Se convirtió en el centro de operaciones desde el que terminaría la guerra contra los dioses antiguos que comenzó varios eones atrás. Los dioses antiguos les habían mentido a los habitantes de los reinos no eran seres independientes sino meras partes de un todo superior conocido como ser único. Shinnok uniría los reinos y lo despertaría. Nuevamente completo, el ser único devoró a los dioses antiguos. Shinnok observaba con satisfacción. Por fin, esta realidad se acabó. Shinnok no siempre fue un superviviente, pero incluso él sucumbiría un día ante el destino. Sus ideales de terror implacable morirían con él, a menos que legara sus métodos a una nueva generación. Combate, armas, sabotaje tecnológico, tortura, todo formaría parte del programa. Pero antes de que sus alumnos estudiaran estas técnicas, Kano les quitaría la debilidad a golpes. Así aprenderían o morirían en el intento. El primer alumno de Kano, su propio hijo. Las clases habían empezado. La vida de Johnny Cage resultó ser más extraña que cualquier película de ciencia ficción, pero sabía que se acercaba a la escena final. Con las instrucciones de Raven, Johnny consiguió navegar hasta la isla de la fortaleza abandonada de Shang Tsung, donde comenzó su aventura para contemplar su futuro. Johnny encontró un libro antiguo entre los escombros. Sus páginas revelaron que Shang Tsung había descubierto el secreto de la longevidad edeniana. La jubilación de Johnny Cage tendría que esperar. Hace casi 150 años, Erron Black fue contratado por Shang Tsung para asesinar a un guerrero de la Tierra. A cambio de esto, Shang ralentizó el proceso de envejecimiento de Black. Él podía permitirse ser paciente. Si un cliente deseaba la muerte de alguien, esa persona moriría a tiempo. Un equipo de jóvenes guerreros de la Tierra había causado muchas molestias a Kotal Khan, cliente actual de Erron Black. Con la paciencia de una víbora, Black los eliminó a todos. Con Shinov derrotado, Luke Kahn Luke Kahn exploró el infierno. Un mundo que, sin el poder de Shinnok, había caído en el caos. Luke Kahn no era un hechicero ni un dios antiguo, pero su talento para el combate era más que suficiente para someter a los demonios del infierno. Luke Kahn se dio cuenta de que el infierno estaba a su disposición y lo tentó la idea de gobernarlo. asumiría el trono de Shinnok y estudiaría la conquista de otros reinos. Ermac, de nuevo solo, recorrió los pasillos laberínticos de la vieja fortaleza de Shao Kahn en busca del origen de una débil voz que lo llamaba. De repente, una pequeña nube de polvo rozó su pecho y extrajo una de sus muchas almas. El polvo tomó la forma de un hombre que comenzó a consumir un alma tras otra. Mientras un debilitado Ermac observaba impotente, reconoció la misteriosa figura, el brujo Shang Tsung. Regresado de entre los muertos. Total Khan regresó al mundo exterior decidido a recomponer sus fuerzas. Pero Raiden lo derrotó en un ataque sorpresa y reclamó el dominio de dicho mundo. Desesperado, el emperador solicitó la ayuda de los dioses antiguos para retener su soberanía. Ellos atendieron su ruego y convocaron a la más sagrada de las competiciones. Ahora, una vez cada década, Kotal Khan debe reclutar a sus mejores campeones para enfrentarse a los retadores de Raiden en Mortal Kombat. tras la derrota de Shinnok, Kotal Khan envió a Reptile a la Tierra para evaluar los daños. a la Tierra y a la Tierra y a la Tierra y a la Tierra que quedó al descubierto durante la crisis. A Reptile le sorprendió ver Raptors saliendo de ella. a diferencia de sus congéneres, estos Raptors no habían abandonado la Tierra para ir al reino maldito de esa Tierra así que permanecieron ocultos y a salvo. Reptile ya no estaba solo, duró permanecer con su pueblo redescubierto y reclamar su patria en la Tierra. Ferra y Thor fueron una pareja simbiótica durante muchos años como es natural en su especie pero ese vínculo se rompió cuando Ferra llegó a la edad adulta y empezó la gran transformación. Ferra Thor volvió a los páramos de Tarkatan donde Ferra comenzó su metrisa metamorfosis. El proceso duró tres agónicos años del mundo exterior durante los cuales Thor se marchitó y murió. Ferra convertida en bestia será elegida por un jinete. Se forjará una nueva pareja simbiótica y ganarán nuevas batallas. El plan final de Dvorah no era destruir a Shinnok sino esclavizarla. La implantó larvas, sus crías para que creciera en su cuerpo. Los hijos de Dvorah que habían consumido el poder divino de su inmortal portador eran diferentes de los demás Skyten. A medida que maduraban se extendieron como langostas por todos los reinos. Su ejército de Superbron Skyten le trajo la gloria a Ror su amada reina y destrucción a los demás. Tras pasar milenios ahuyentando a los enemigos de la tierra, Raiden empezó a preguntarse si la defensa era el mejor camino para la paz. Con un cambio de estrategia Raiden y Lushira y Rai lo atacaron al ejército de Kotal Kahn antes de que pudiera recomponerse. Diezmaron las fuerzas del emperador y el mundo exterior quedó a su merced. El victorioso Raiden reclamó el dominio del mundo exterior. Se había eliminado la primera de muchas amenazas contra la tierra. Quan Chi fue durante mucho tiempo sirviente de Shinnok. El papel que desempeñó en su liberación no pasó inadvertido para los dioses antiguos. Shinnok ya no era una amenaza pero los actos de Quan Chi habían dado lugar a un nuevo poder. Tras muchas deliberaciones los dioses antiguos forjaron un plan para equilibrar ese poder antes de que aumentara. el libre albedrío del alma de Quan Chi fue abrazado y sustituido por una sola directriz. Debía mandar a él. Los Shokan habían sido marginados por negarse a tomar partido en la guerra civil del mundo exterior. Pero cuando terminó el conflicto el príncipe Goro decidió regresar a la política. Los ejércitos de Kotal Kahn estaban debilitados por años de combate. Los rebeldes de Melina se habían dispersado. Para los Shokan fue sencillo tomar el control. El nuevo emperador Goro hizo exterminar a sus rivales. Ningún Osh-Tel, Kaitin, Edeniano o Tarkatano usurparía su trono.